La situación de la línea férrea Huelva-Zafra, que marca la actualidad política a raíz del descarrilamiento de un tren de mercancías el pasado viernes, centró también el debate de este lunes en el espacio Huelva Hoy de CNH, que contó con la presencia del delegado sindical de Renfe, Pedro Escalante, del diputado provincial del PSOE, Alejandro Márquez, del diputado provincial del PP, José Luis Barragán, y del responsable de la vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Huelva, de Izquierda Unida, Antonio Marín. El representante de los trabajadores advirtió de que la línea Huelva-Zafra presenta deficiencias en 37 kilómetros e incidió en que necesita de una inversión de 17 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento. 37 kilómetros de vía, 61.700 traviesas nuevas, 74.130 metros de carril para poner, 37.000 metros cúbicos de balastro, trenes, soldadura, arreglo de la infraestructura de vía, limpieza de cunetas, incluso quitar algunos pasos a niveles como el de Val de la Musa, hacerlos elevados. Esos son los 18 millones de euros que estoy diciendo yo que se pongan encima de la mesa. El representante del PP recogió el guante y anunció que su partido trabajará para que el Gobierno invierta en la línea férrea, al tiempo que destacó que el Ministerio ha invertido dos millones en estos dos años en el mantenimiento de las vías. Además, reclamó a la Junta que participe también en la financiación de este servicio ferroviario. Esperemos que recoja el guante y que en los próximos años invierta las cantidades necesarias. Desde luego le diré que el Partido Popular de Huelva y los representantes de Huelva van a estar muy atentos para que estos hechos positivos se produzcan. El representante de la Junta se mostró dispuesto a dialogar sobre la financiación de la línea, si bien destacó que el servicio es competencia del Ministerio de Fomento y criticó que el Ejecutivo de Rajoy está recortando sus transferencias a la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía no tiene en principio problema en sentarse a discutirla seriamente. Llama la atención que se esté constantemente remarcando que no se quiere que se dupliquen competencias, pero luego se pretenda que otras administraciones asuman económicamente. Desde el PSOE acusaron al PP de eludir su responsabilidad, defendieron que el anterior Gobierno invirtió 11 millones de euros en la renovación de parte de la línea férrea y denunciaron que el PP no ha proseguido con estas inversiones. Un millón de euros en la mejora de las estaciones y más de 10 millones de euros en la mejora de las vías. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. Los gobiernos de Jesús y Rodríguez Zapatero. Yo invito al señor Baragán a que diga lo que están haciendo por la línea de Huelva-Zafra los gobiernos de su partido. Las tres fuerzas políticas defendieron la necesidad de un acuerdo para la mejora de esta línea férrea.